Hola, mañana miércoles hace dos semanas que comenzó nuestro camino cual es mal el 2023 y estaba mirando el texto del Evangelio anoche y me hacía eco muchísimo del mensaje o del Espíritu del Evangelio que se leía en todos los miércoles de ceniza. Entonces, la llamada de Jesús a los discípulos una vez más a que no hagan lo que hacen los fariseos, que la vida religiosa, la vida espiritual, la vida interior de un discípulo y discípula de Jesús no se parezca en nada al fariseísmo. Si recuerdan y hace eco el Evangelio de hoy, el de ese Evangelio del miércoles de ceniza, cuando vayas a orar no hagas lo que hacen los fariseos que se paran en las esquinas para que todo el mundo los vea en el restaurante, los que queden impresionados, ustedes le entreguen a su cuarto, cierren la puerta y su Padre que los vea en el secreto los bendecirá. Dice el discípulo que cuando tú vayas a hacer algo bueno, que una mano no se entera lo que hace a la otra, no lo anuncies con trompetas como lo hacen los fariseos. Tercero, cuando vayas a ayudar, cuando vayas a crear un espacio interior en ti que te cuesta trabajo, que te tienes que sacrificar, lávate la cara, perfúmate, peínate, que nadie se da cuenta que hay una lucha allá dentro. Hoy Jesús continúa la misma línea y por eso decía que es como un eco de ese primer Evangelio de la cuarentena. No hablan lo que hacen los fariseos, crean fardos pesados que lo colocan sobre las espaldas de la gente y después ni siquiera mueven un dedo para lidiar. Los fariseos, que son los fariseos, que son los fariseos, eran leyes, eran rituales, eran condiciones, era imposible, le llamaban fariseos, muy pesado, aquello era imposible de llevarlo. Decía la gente para hacer cartas de Dios, tienes que hacer todo esto y después ni movía un dedo para ayudarnos a hacer lo que ellos le ponían. Se colocaban en las cañas, esquinas igual las bacterias que son las franjas, las esquinas de piel, que se colocaban en la mano y se colocan todavía hoy en la mano izquierda, donde iban grabadas textos de las escrituras, se lo hacían bien ancho para que la gente lo viera. También los mantos en las franjas, el manto de oración, que andaban para que la gente lo viera. Buscaban puestos de honor, les gustaban que lo compraran en las plazas. Y después de todo eso Jesús dice tres palabras. Ustedes en cambio. Me encanta. Ustedes en cambio. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, ustedes son aquellos que se sientan a los pies del maestro y empiezan a escuchar. El Evangelio de Mateo está escrito siempre para un grupo que había hecho ya una opción por Jesús y sufría menormente por esa opción. Sufría por la persecución de su familia, por siempre. Sufría por la persecución de la sinagoga. Sufría por la persecución de los romanos. No, pero eran ya los que habían hecho una opción radical y profunda en su vida por la persona de Jesús de Nazaret. Yo buscaba las palabras que describieran ese último párrafo donde no se llamen maestros, no se llamen padres, no se llamen guías. Si quieren ser grandes, sean servidores de los pequeños, de los demás. Creo que Jesús en este texto y en el Espíritu cual es más profundo, nos invita a recordarnos que la auténtica vida religiosa ocurre dentro. No ocurre en las cosas externas que hacemos. Las cosas externas simplemente tienen que apoyar y ayudar a lo interno. Pero no es lo que cuenta realmente delante de Dios. Es la transformación interior, tú y en mía. Nos invita a una vida de fraternidad. Por eso insiste tanto Jesús que en su comunidad, entre ustedes, no haya jerarquías, no haya maestros, no haya padres, no haya guía. Que haya una fraternidad. Y una fraternidad tercero que se caracteriza por el servicio sencillo a los demás. Es un sueño. Esto es un sueño. Todavía no estamos soñando. Pero nunca dejemos de soñar. Nunca dejemos de soñar. Tratar de encarnarlo, por lo menos, en nuestras vidas religiosas, en nuestros grupos parroquiales. En los movimientos que nos pertenezcamos. Estas tres cosas. La vida interior profunda que se transforma, que no es del pimiento. Es algo mucho más profundo. Una fraternidad auténtica, donde no hay competencia, y donde no hay hambre por guardar puestos. Una comunidad donde nos escondamos, detrás de títulos. Y tercero, de todo, una comunidad de servidores. Esa es la iglesia que soñó Jesús. Así que, ustedes en cambio. Escuchemos esas tres palabras. Ustedes en cambio.